Y traemos a casa una figura que ya nos ha visitado anteriormente, que nos pone tan feliz que ha hecho tantas cosas lindas, y no es otra que Romy Pinto, Romina Pinto, éxito del vacío fértil, que ustedes recuerdan que trajimos todas sus obras del tríptico acá, y anduvo por España, muriéndose de calor llevándolo a Madrid, y vino y ha hecho cine y teatro. Y hola, ¿cómo estás, Romy? Bienvenida a Remixados. Hola, Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, señora, ¿cómo podíamos no invitarla si fuimos a verla en Te Voy a Matar, mamá? Bueno, dentro del marco de un festival, que bueno, contanos un poquito vos de qué se trata. Sí, cómo no, bueno, desde el Tadrón Teatro se realizó, se está realizando el festival aquí y ahora Robner, la primera edición, que es un festival que, digamos, le hace tributo a Eduardo Robner, y con dos obras teatrales, primero Sócrates, que dirigió el mismo Robner, con la actuación de Luis Campos, y con la codirección de Fabi Maneiro, y Emilio Cinerón como asistente. Esa obra arrancó, es un unipersonal, arrancó el festival en octubre, y luego arrancamos con Te Voy a Matar, mamá, también de Eduardo Robner, dirigido por Arminia Jensecián, que es un poco la cabeza de todo el festival aquí y ahora Robner, y bueno, con la producción ejecutiva de Silvina Macri, y bueno, con todo un equipo atrás que nos está ayudando a que esto se haga posible, ¿no? Que se haga posible y que sea visto, por favor, porque qué labor interpretativa, Romina, porque todo sucede, como estoy repitiendo palabras de Robner, pero nunca tan acertadas, porque todo sucede entre esa madre y esa hija, como en la vida misma, y todo es tan simple y tan complejo, tan desopilante y dramático, las dos caras de una moneda, y vos mantenés en vilo al público, pero de una manera que nos llevas de la emoción a la rabia, a la risa, y está todo resumido, ¿cuánto tiempo te llevó preparar este personaje? Bueno, en realidad estuvimos dos meses nada más preparando esto. Pero bueno, entonces eso da pautas de la artistaza que sos, por favor, porque... Todavía, todavía lo estamos preparando, hablamos con Arminia que todavía la obra está creciendo, estamos trabajando en los personajes, nos seguimos juntando a ensayar, es de una profundidad, si bien es una comedia dramática... No, pero es muy intensa, es muy intensa. Claro, claro, tiene como momentos de reflexión bastante intensos, y bueno, a Florcita, vamos a contarle a la gente un poco de qué se trata sin spoilear nada. No, no, no spoileemos nada, por favor, sí, sí, contalo vos, porque yo me puedo... Bueno, así como dice el título, te voy a matar mamá, es la historia de una mujer, Florcita, que está esperando a su madre para matarla. Entonces, en esa espera, lo que hace es ensayos de prueba y error, que, digamos, prepara el espacio para que suceda el hecho, y mientras lo va preparando y va probando diferentes técnicas, van apareciendo planteos de ella hacia la madre. Y bueno, todo esto, por eso vos decís emoción, risa, bueno, hay todo tipo de emoción, porque es una montaña rusa desde que arranca hasta que termina, con un final que nadie se lo espera. Exacto. Y bueno, y entonces pasa por los recuerdos, pero recuerdos de cuando tenía meses, le reprocha cosas a la madre. Le reprocha cosas de bebé. Cuando tenía cinco meses. Claro, pero vos sabés que hablando con gente, hay gente que hace eso. O sea, no es nada disparatado lo que escribe Ropner. Es solamente que lo pone todo junto y en un determinado contexto, que es un poco fuera de lo común, pero los planteos no son nada disparatados, son planteos que cualquiera le puede hacer a su madre. Que uno lleva adentro a veces y que lo no dicho, lo que nunca... Exacto. Y bueno, esperándola y cómo justifica su decisión, que eso es brutal también. O sea, cómo justifica ella su decisión de por qué la va a matar. No, buenísimo. Claro, claro, porque en eso se sostiene el hecho. O sea, te voy a matar por tal cosa y tal cosa y tal cosa y ahí empieza a enumerar una serie de cosas y... Y bueno, desde que no la quiere hasta que la sobreprotege, desde el... Bueno, un montón de cosas. Y está buenísimo esto que decís, que lo que le pasa a la gente, ¿no? Que va de una emoción a otra. Bueno, sí, Flor va de una emoción a otra. No, Flor está loca. No, Flor pobre, ¿cómo no va a decir eso? No, pero esta mujer está loca. Es decir, vos te vas comprometiendo de una manera diferente con Flor, ¿sí? A medida que avanza el texto. Está muy buena, muy buena. Recomendabilidad. Y porque algo te hace sentido. Sí, obvio. Algunas de las reproches que Flor le hace a su madre, no me digas que no lo ha hecho alguno en su vida. Sí, sí, totalmente. Totalmente. No, no, muy, muy bueno el texto. Y vos lo llevas adelante muy bien también. Altamente recomendable, gente. Los sábados a las 21 y hasta el 26 de noviembre, nada más. En un principio, sí. Estamos charlando. Ah, bueno. Estamos charlando. Bueno, sigamos a sala llena como la hemos descubierto desde que la descubrimos. Y este, y digamos que está en Tadrón Teatro, que es una linda. Así es, en Tadrón, en Niceto, Vega y Armenia, en Palermo, un lugar precioso. Sí, sí. Y bueno, los esperamos. Los esperamos para esta fiesta. Yo les voy a recomendar, bueno, como lo hice ya desde el día que fui, permanentemente porque esto es una obra donde se respira teatro. Fue lo que te dijimos al salir con un señor que me acompañó, exdirector de teatro, que se emocionó, se emocionó mucho. Les digo, un señor de 89 años, José, que se emocionó porque, te lo dijo él, esto es teatro. Me lo dijo. Esto es teatro. Y le duró la emoción hasta el día siguiente. Así que eso le puede pasar a cada uno de ustedes cuando vaya a verla. Romy, yo te agradezco infinitamente tu paso, nuevamente por Remixados, porque siempre estás con nosotros y que nos hemos concedido este ratito. Yo agradezco muchísimo tu invitación y agradezco muchísimo que difundas el teatro independiente, que, bueno, ya todos sabemos que es muy difícil de sostener a veces. Y, bueno, que haya programas como el tuyo, la verdad es que nos pone muy contentos. Muy contentos. Y que haya actrices como vos también nos pone contentos. Así que te decimos... ¡Ay, dejemos de pirarnos flores, por favor! No, cariño, no, cariño, porque yo vi tu película, yo vi tu película, yo vi todas las obras de Vacío Fértil y el calor que pasaste en esa gira por Madrid, pobre criatura. 50 grados, ¿qué te parece? Sí, pero bueno, brillando como siempre y un abrazo grande a Iván Steinhardt, que es quien te acompaña y nos volvemos a encontrar en la próxima aparición que hagas por pantalla, por donde sea. Por supuesto, por supuesto, cuando quieras. Bueno, gracias, Romy, hasta pronto. Un abrazo grande, chau, chau. Chau, chau.